Esta noche, las candidatas contarán sus expectativas en una divertida visita a la Feria Internacional de Telecomunicaciones Little Bear. Y empruntarán el reto CrossFit, donde comprobarán sus cualidades físicas. No, yo hago ejercicio y a mí me gusta, me gusta entrenar al aire libre, trotar, todo eso, pero... ¿Quién se va a fallar a primero? Protagonistas de la belleza, el reality de la temporada Miss Venezuela 2024. Disfrútalo por nuestra señal y Benevisión Play. Esta noche a las 9, por Benevisión.